Es amarillo, redondo y tiene un apetito insaciable. Y día a día debe enfrentarse al malvado Betrayus para salvar a su mundo de la invasión de los fantasmas. ¡Atención! ¡Prepárense para atacar cuando yo les dé la señal! No te pierdas ningún episodio de Pac-Man desde el lunes 4 de enero por ETC.